Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva KPMG, nos encontramos este día con Alejandro Ruiz, socio líder de industria de la construcción en KPMG. Alejandro, bienvenido. Enrique, muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, te agradecemos. Gracias Alejandro, KPMG realizó un estudio, una encuesta, hazlo o rómpelo, sobre la industria, donde se presentan datos que marcan un contraste muy interesante en la industria de la construcción. ¿Qué hallazgos son los más importantes de este estudio Alejandro? Sí, con todo gusto Enrique, mira, este estudio es nuestro onceavo estudio y lo hicimos con más de 200 empresas a nivel mundial. Nos arrojó varios temas interesantes, temas que tienen que ver con el gobierno de las empresas, con la gente y con la tecnología. Y en cada una de ellas notamos temas interesantes, como por ejemplo, las reglas que las compañías han estado manejando por mucho tiempo para lograr sus objetivos en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuestos, no necesariamente se están adecuando a las nuevas generaciones que ahora tenemos, porque ahora conviven con nosotros baby boomers, conviven generación X y conviven los millennials. Y ellos están tomando una fuerza muy importante dentro de la industria, al representar más del 37% dentro de la misma. Y que requieren gestión de talento y de habilidades distintas a las que teníamos tradicionalmente con los trabajadores de la construcción de siempre. Correcto, y entre ellos tiene que ver mucho con el tipo de reglas que a ellos les gusta seguir, porque les gusta estar más enfocados en proyectos, les gusta seguir las reglas de manera, digamos, un poco diferente. Y las tres generaciones, cuando tienen que platicar de lo mismo, ese es el reto que tenemos que sumar. Alejandro, hay la imagen de que las empresas constructoras en todo el mundo no tienen una innovación tecnológica como en otros sectores, particularmente en su organización empresarial industrial. ¿Qué hay respecto a eso? Mira, con todo gusto. Desafortunadamente estamos caminando de la era de piedra a la era tecnológica, y la industria tiene un gran reto por sumar esa brecha. Como sabes y como bien comentas, otras industrias están siendo disruptivas en la parte de tecnología, y la industria de la construcción va un poco rezagada. Hay mucho ánimo, lo notamos demasiado, pero sin embargo solamente 5% de las industrias, 5% de los participantes se sienten a la vanguardia en temas disruptivos de la industria en la parte tecnológica. ¿Cómo la tecnología puede ayudar al cumplimiento de estos objetivos? Claro que sí, Enrique, con mucho gusto. Mira, el tema tiene que ver mucho con el análisis de los datos que salen del sistema. Ahora está muy de moda el tema de Data Analytics, y han venido muchos programas nuevos para facilitar a los que están realizando todo el tema de presupuestos y costeos, el cálculo de los mismos, para poderse anticipar y poder prever esto, y obviamente poder llegar con su cliente y anticipadamente conocer si hay un retraso en la entrega de la obra, si hay un cambio en el presupuesto o si hay un cambio en los modelos que se están manejando. Me sorprendió el dato correspondiente a la estructura del personal. ¿37% de la fuerza laboral es milenial? Es decir, son jóvenes los que están dentro de la industria de la construcción. Así es, así es, y eso representa un reto bien importante en varios sentidos, en cómo los retienes y en cómo los retribuyes. Y si me dejas compartir la segunda parte de cómo los retribuyes, a ellos les gustaría estar más retribuidos por logros que vayan teniendo por cada uno de los proyectos. Eso significa que la permanencia en la que ellos pudieran sentirse dentro de la organización puede llegar a cambiar. Antes queríamos estar en una empresa tal vez toda la vida, ellos quieren estar en empresas por los proyectos que más les atraigan, por cómo son retribuidos y manejarse de manera diferente. ¿Cómo combinamos? Porque los baby boomers siguen siendo una proporción importante. Ya decías tú que hay en el sector esta convivencia de generaciones. ¿Cómo gestionar esta diferencia donde hay casi 40% de milenials, pero un porcentaje alto también de baby boomers? Las organizaciones tienen que voltear a ver dentro de sí mismos y poder, de alguna manera, volver a ver los controles que han diseñado, de tal forma que estos controles puedan ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente rígidos al mismo tiempo, controles suaves y controles fuertes para que las tres generaciones puedan convivir y que vean que el objetivo final es el entregar el producto al cliente. Pues un reto grande para las industrias, para las empresas en este sector. Alejandro Ruiz, gracias por participar en esta Perspectiva KPMG. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu programa. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.